Las que conozco, sino las que reconozco su enorme esfuerzo durante años para liquidar esta enorme estafa que significa el Estado venezolano. Si el Estado es una estafa, el poder actuante legítimo no es, y legítimo sí es, y por lo tanto es descartable. Es un poder nacido de Estado. Y su oposición armando parapetos jurídicos es otra estafa. Entonces, ¿de qué nos vamos a agarrar nosotros en las instituciones o relaciones de la actuación política de distintos partidos que aceptan esa estafa? De nada. Nosotros somos parias de ese Estado, pero no unos parias aislados, somos parias al lado de la casi totalidad del pueblo venezolano. ¿Quiénes no están, digamos, en esa condición de parias? Los beneficiarios de esa estafa. La casta chavista y la casta opositora. ¿Usted sabe cuándo vine yo a descubrir la verdadera razón de ese gobierno interino? Hace apenas ocho o diez días. Por fin pude saber la razón. El señor Borges dice que entonces habrá que repensar esto de los 6.300 funcionarios del interinato que ganan en dólares. ¿Cuánto ganan? No se habrán puesto el salario de un obrero metalúrgico o de un obrero de ase urbano. ¿No? Eso está en los 3, 4, 5, 6 mil dólares. Los chiquitos y los más grandes 10, 15, 20 mil dólares. Estamos hablando de los 3 millones de dólares mensuales. ¿De dónde salieron? Alguien los financia. Los financia las ayudas internacionales. Bueno, esos vagos crearon una estructura para vivir de lo lindo en dólares, mientras sus compatriotas, digamos, se tragan las verdes. Ahí está la razón. Todas esas artimañas y todas esas vainas, todo eso tiene que ver con 6.300 funcionarios, según nos anuncia el señor Borges, quien estaba chupando, igual que toda la parranda de delincuentes, eso, de monómeros. Una empresa que da muchos millones de dólares por mes y donde cada cual reclama su cuota de contratos, habiendo ya pasado bajo la mesa los de CIRGO, los de PDVSA en el exterior, lo del rendimiento de los buenos 20, 20, lo de todas esas cosas. Eso es que no le dieron el oro que está depositado en, ¿cómo se llama? En Inglaterra, que también lo está pidiendo Guaidó. Miren, mis amigos, caramba, los que vinieron aquí a buscar esperanzas, la van a encontrar, pero desde otro ángulo, completamente distinto, a las disquisiciones que puedan hacerse sobre la validez o no del tribunal, o las elecciones o la María Corina o todas esas regorgallas que han inventado 22 años para jodernos la vida. Porque yo si tuviera una expresión, puedo decirla un poco bonita también. Quizás, entiendes, sus buenas intenciones no alcanzaron para satisfacer nuestras más caras aspiraciones y quizás nos lanzaron al degredo de la desesperanza. Esa es una manera de decir, nos jodieron. 22 años, 22 años en esta cosa. Los que no nos engañamos desde el primer día en esta estafa son los que hoy podemos levantar las banderas de los repúblicos, como lo hacemos los que estamos acá y muchos otros, reclamando el derecho moral a juzgar a semejante pandilla de delincuentes que constituyen los partidos, los dirigentes, los electos, los que aspiran a ser electos, los representantes de facto, porque nadie los ha nombrado. ¡Ah, los nombró la Asamblea! Bueno, recibieron efectivamente el tributo de un electorado que fue manipulado escurriamente para quitarle, no solo la mitad de los electos. ¡Ey! La propia Asamblea Nacional, el resultado es fraudulento. El Chávez no se garrobó 40 diputados de ahí, chico. En realidad sacaron 14, según me confesó el general Baduel. 14, se pusieron 40 y pico. Bueno, y después apenas se va a instalar. No, no se puede instalar porque le faltaban tres raspados del Amazonas para poder tener los dos tercios que le permitieron elegir supuestamente tribunales, etcétera, etcétera. Bueno, mis amigos, esto es, Dios mío, ¿cómo puede llamarse estas consideraciones sino un monumento a la soledad? Estamos solos en esto. No crean ustedes que estamos muy acompañados por una legión de venezolanos que opina más o menos lo mismo. No, no. Opina que somos lunáticos, que no tenemos paz con la miseria, que no acompañamos a nadie, que las voces se ensatan. No somos nosotros. Bueno, les tengo una mala noticia. Yo dejé de creer los reyes magos en el niño Jesús hace mucho. El que crea que puede todavía creer en que la MUD o el Frente Amplio o la 4G o Guaidó o María Corina nos puede deparar el cambio del régimen y llevarnos a una Venezuela de paz y de prosperidad. Bueno, si se levantó con esa, vuelva a dormir, mi amigo, porque no les va a salir nada bien ese sueño convertido en pesadilla. A veces yo no entiendo la manera nuestra de discutir o de percibir las cosas. Todo lo que se haga en esa oposición es írrito. Todo por definición, por autonomía, todo lo que haga el gobierno y su oposición legal o pasada la ilegalidad o recuperada como el mejor personaje de toda esa vaina y el filósofo del surio que entra y sale de la ilegalidad a la legalidad y lo vuelven a perdonar. Y te da hasta gobernador del surio, nada más y nada menos. Bueno, yo lo felicito a los creyentes en esa estupidez de la política venezolana contada por sus ejecutores delincuentes. Pero la verdad se ha dicho. Yo no sé si es, si la Constitución les va a servir de algo o no, pero el que se constituya como tribunal a partir de una elección de sus amigos, pero que se constituya como un tribunal capaz de juzgar y ejecutar lo que dijo, la sentencia que emitió, merece mi respeto, aprecio la condición. Bueno, Guaidó, yo lo dije el primer día, no tiene potestad ni para poner preso a un borracho echando vaina en una esquina de Caracas. Pero no puedes poner preso ni a un borracho chico que esté jodiendo en una calle Caracas. Entonces, ¿cuál es tu famosa presidencia? Bueno, lo mismo, vale para el Tribunal de Justicia. ¿Hay alguna cosa que haya decidido, como bien nos contaba Álvaro? ¿Hay alguna cosa sobre la que haya decidido ese tribunal que tenga una viabilidad de ejecución? No, entonces es un artificio completamente, absolutamente anodino, inexistente, imposible de concretarlo en absolutamente nada. ¿Eso cómo se llama? Eso es aire, chico. Eso es flatus bosses. Eso es, digamos, en, no sé, buenos deseos, rituales absolutamente tontos de una clase política que la quiere jugar a ser parte de no sé qué jugada internacional y ni esa vaina saben hacer porque se equivocan permanentemente de aliado. Ahí están, por ejemplo, aliándose, tratando de aliarse con la Comunidad Europea. La Comunidad Europea quiere a Maduro, chico. ¿Cuándo van a llegar a esa elemental conclusión? Esa es una parranda de bandido, chico, la Comunidad Económica Europea. Ya se han cansado de explotarse entre ellos y entonces hacen incursiones hacia la arena internacional. Hasta hace poco estaban en las empresas norteamericanas. Ahora desengancharon también de las empresas de guerra norteamericana. Ajá, y Estados Unidos. ¿Tiene alguna viabilidad el gobierno, el gobierno Guaidó? Bueno, sí, el de los 6.300 que están cobrando. ¿Cuántos? ¿Cuántos dije? 1.300, ¿qué dice este tipo? 1.300 funcionarios. Ahí están todos los embajadores y los tribunales. Todo eso están cobrando. El valor de sus sentencias son esos enchufados, chicos, de la oposición. El vagabundo Diosdado agarra esto, lo aplica aquí, lo aplica y me lo publica como la opinión nuestra sobre la oposición esta penal. Pero es que esa oposición no existe sin Diosdado Cabello, sin Maduro, sin todo lo que significa esta pandilla de, digamos, de absolutamente hijos de su madre que han dirigido el país durante 20 años, 22 años. A ver, nosotros no tenemos viabilidad histórica si no se liquida este Estado chavista. No hay algún sector de ese Estado puede irrumpir y cortando la cabeza a otro sector irrumpiría como cabeza del Estado. Esa nueva dirección que se imponga por la vía de los hechos, no de ningún artículo, no sé qué carajo. Esa dirección será una dirección real de algo. Puede poner preso a un borracho, caraca, entonces sí es válido. Pero para ponerlo preso tiene que haber desalojado al que los ponía preso antes. Es decir, tiene que ser un poder fáctico real. Una vez me pregunté, ¿usted ha pedido a ser candidato a presidente? Sí, sí, pero presidente de facto. Quise decir entonces, y lo repito ahora, nosotros no podemos estar tras la quimera de un poder que no sea un poder de facto realmente existente, que pueda dirigir por lo menos un hectárea, una manzana de Venezuela. Porque eso es el poder. El Estado es eso, la capacidad de dirigir el territorio que se supone represente ese Estado. ¿Qué capacidad de representación tiene el Tribunal de Exilio? ¿Puede acaso dictaminar un divorcio de un par de locos que se callaron hachazos en algún municipio lejano de Apure? No, ni siquiera eso. Es decir, ese tribunal es una afición. Y el otro existe, es como, digamos, el cómplice necesario de todos los actos atraviliarios del Estado chavista. Ergo, uno y otro carecen de legitimidad. Uno y otro. Entonces, lo que vale para el legislativo vale para el ejecutivo, vale para también cualquier fuerza u organización que signifique que está en esos dos engranajes. El engranaje del gobierno es visible. El que no es visible es el Guaidó que él pasea. Entonces, ya ve, ¿cómo es esa vaina? Una presidencia que pasea en la calle Caracas. Eso es la presidencia. Si puede ir muy directo al carajo, Guaidó, que no pase estrictamente nada. Porque es un poder estrictamente ficticio. Y uno dice estas cosas, entonces uno es mala gente, alborario, intransigente, sin remedio. Pero a ver, díganme ustedes cuál es la capacidad que tienen los venezolanos de hacer algún reclamo y ser oído por alguien. Ninguna, ninguna. Es un país a la deriva. Nosotros perdimos Venezuela, mis amigos. La perdimos, de hecho, falta también perderla de lluvia. Cualquier año de esto en que ya ni siquiera nos acepten en las comunidades esas de otras naciones. Pueden venir cada país que quiera meter sus tropas en Venezuela y cada uno se agarra su pedazo. ¿Usted cree que eso no es posible? Mire, Venezuela existía como parte de España hasta 1810. Éramos España con otras 17, 18, 20 repúblicas que surgieron inmediatamente después de España haber dejado de ser España porque se transformó en un país ocupado por los franceses. Y en medio de la lucha por la independencia, nosotros también empezamos a pelear por la nuestra. España no ha dejado de deteriorarse desde esa invasión napoleónica. Es un país en completo retroceso y en completo desmembramiento. Guerra civil es como la tuvimos todos los países hispanos. Y este particularismo y regionalismo haciéndose de pedazos de poder ficticio que todavía sigue en España bajo fórmulas específicas de su constitución famosa del 78 que consagra derecho a que cada quien roben su terreno, que cada quien roben su pedazo de territorio que le toca de España, los catalanes, los gallegos, los vascos, etc. Y nosotros entonces seguimos con la nuestra. La crisis América Hispánica no termina. Estamos todavía en esa crisis de desagregación y estallido que viene de 1810 hasta hoy. ¿Cuándo termina esa desagregación? No hay manera de saberlo. Cuba terminó a su manera con esa desagregación. Se separó del resto de la comunidad internacional. Se separó del resto de la comunidad hispanamericana. Tiene 62 años martirizando los vagos del Partido Comunista Cubano, los genísalos esos de piltrafa del Partido Comunista Cubano, siempre buscando a quien chulea. Y los últimos fuimos nosotros, le costeamos 20 años de vida a esta casta repugnante criminales de Cuba. Y bueno, hay opciones para separarse, pero ¿separarse de qué? De la OEA. Pero por favor, si es el Ministerio de Colonias Yankees, de toda la vida. ¿Podemos volver a la OEA? ¿A qué? Amigos, miren, no busquen optimismo hablando conmigo. Yo se lo digo con sinceridad. Yo creo que nosotros estamos condenados a andar al lado de todos estos pueblos desheredados. Bueno, ¿creen que es un fenómeno venezolano? No, mis amigos. Ahí va Colombia, pero que rauda y, digamos, y engañada al mismo fenómeno venezolano. Elijan a su Petro ahí para que vean lo que es bueno. Para que vean lo que viene en Colombia. Elijan a Petro, pues. Ya que no le echan pichón. Si lo eligen, ya saben, se les advirtió con tiempo. Que son locos de atar, si eligen ese imaginado mental, digamos, afiliado a todas las peores causas de la humanidad. Ese señor Petro será el sepulturero de lo que queda de democracia colombiana. Como eligieron un tipo, un sombrerugo allí, de Sendero Luminoso, que es el que dirige Perú actualmente. Que va a acabar con Perú. Después que tuvo 10, 20 años, que lo salvó el chino aquel con aquel golpe. Bueno, Perú más o menos. Si le parece que, carajo, a tiempo se dio cuenta de que lo llevaban al foso. Y entonces están levantando una candidatura de un señor que es una persona sensata. Un católico militante de su causa, de su familia, de sus ideas. El señor Katz. Y puede ganar la presidencia de Chile y evitarle a Chile recaer bajo un allendismo tardío. Tan disolvente como aquel que llevó a la necesaria dictadura de Pinochet para salvar a Chile del desastre completo. ¿Argentinos te creen que se salva con el kirchnerismo en el poder? Argentina va a la disolución también. Todos los países de América van a la disolución. México es un... México se salva nada más y nada menos porque tiene el hermano del norte. ¿Tien? Con el cual hasta nacionalistas connotados como el tal López Obrador es que anda proponiendo una alianza con los Estados Unidos. Ese es por lo menos sensato en ese aspecto. ¡Gracias! ¡Gracias!